... ...con el Premio Nacional de Onda Cero para el Neurocirujano... ...José María Roda Frade. José María Roda Frade. Es una eminencia dentro de la neurocirugía, experto en microcirugía vascular cerebral, tratamiento quirúrgico de tumores cerebrales y de las enfermedades de la columna cervical, dorsal y lumbosacra. Obtuvo el grado de licenciatura y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, con calificación de sobresaliente, y el grado de doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, con sobresaliente cum laude. Actualmente está retirado de la medicina pública y es neurocirujano del Hospital Moncloa y del Hospital Nuestra Señora del Rosario. Es miembro de distintas sociedades científicas internacionales, así como de la Sociedad Española de Neurocirugía y de la Unidad de Parálisis Facial del Hospital Universitario La Paz. Ha publicado infinidad de artículos y ha sido ponente en congresos. Por todo ello, reconociendo y valorando su trayectoria profesional médica, su altísima cualificación en neurocirugía, sus investigaciones y sus publicaciones, Onda Cero le entrega el Premio Nacional. Entrega el Premio Arsenio Salvador, director del Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano. Y lo recoge el propio premiado, José María Roda Frade. Buenas tardes. Es un honor y un orgullo recibir este Premio Nacional Onda Cero Porto Llano. Y en primer lugar, quiero dar las gracias a mi mujer, porque ha sido el apoyo constante para que yo haya podido desarrollar mi trayectoria profesional. Sin ella, pues seguramente hubiera sido un médico del montón. Muchas gracias, Teresa. En segundo lugar, agradecimiento a los organizadores de este evento que me escogieron como uno de los receptores de uno de los premios y sobre todo a mi amigo Julián Camacho, que fue el aval de mi presentación. Y ahora nada más que les voy a decir unas palabras de la neurocirugía, que es una especialidad preciosa, pero que es muy demandante. Entonces, es una especialidad en la que tienes que tener una dedicación completa para poder abarcar todo el campo de actuación de ella. A mi gusto, pues un buen neurocirujano no solo tiene que saber manejar perfectamente el microscopio quirúrgico y los instrumentos correspondientes, sino que además también tiene que ser un buen investigador para que de esa manera adquiera ese pozo imperceptible de la investigación que luego hace que puedas desarrollar una tarea médica buena y honesta. La neurocirugía ofrece muchos, muchísimos buenos resultados, no solo para la extirpación de un tumor cerebral benigno o un tumor cerebral medular benigno también, que son los que tienen somas, dan mejores resultados, sino también cuando se hace una exclusión de una malformación vascular cerebral o medular o, por qué no, el alivio del dolor en todas las patologías de la columna vertebral tan frecuentes como puede ser la astenosis de canal o la hernia discal. En este sentido, todavía tenemos que recordar que hay algunos tumores malignos que no podemos curar y que solo podemos alargar al paciente un poco la vida. Por tanto, es ahí donde la investigación tiene que seguir avanzando con el paso de los años para que al cabo de un tiempo podamos también curar a estos pacientes. Y nada más. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!